¿Quieres que en el, como se ocurría a ella y a él, que en el extremo del recorrido puedas hacer pie? ¿Te puedo bajar un poquito para que te puedas dar impulso? Un poquito a lo mejor. Ya lo dirás, si quieres. Mira cómo se le separa aquí el arnés del cuerpo. Sí. Tendría, pero es que en posición normal no lo consigues. Sí, son las caderas que se te quedan ahí. Para atrás te resulta más fácil, ¿eh? Gracias. 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 Un pie por delante, te has bloqueado el pie con la cuerda, o sea, te has agarrado la cuerda con el pie, entonces te has quedado un poquillo como torsionada de un lado y también inclinada para el otro lado. Sí, no se te afloja, lo he comentado, nada más has hecho la primera vuelta.